Porque así se hacen las cosas bien. Y bueno, para hacer las cosas bien, también se requiere de medios y de comunicadores, en este caso, comunicadoras, que difundan y se comprometan con la actividad. Y aquello es muy relevante. Las comunicadoras, encargadas de informar a nuestra comunidad sobre todo lo que pasa en el fútbol femenino de Chile, cada fin de semana, han hecho un trabajo extraordinario. Ya hemos hablado de algunos medios, Contragolpes, FUTFEM, el compromiso de RedGol, pero esto también tiene rostros, tiene caras visibles, que son las personas que, desde la vereda del periodismo y las comunicaciones, están haciendo la diferencia por el fútbol femenino. Por lo tanto, en este premio que presenta RedGol, las candidatas como mejores comunicadoras 2021 son las siguientes. ¿Momento incómodo? Momento incómodo. Anda para allá, Grace. Primero, aplauso para ella, Macarena Navias. Aplauso gigante para la otra candidata, mi compañera y amiga, Grace Lascano. Ya subió a este proseño, está por ahí también, Carla Andrade. Es una relatoria increíble. Me toca trabajar con ella en zona latina, viviendo la Copa Libertadores femenina. Coco Estadela. Sí. Sí, claro. Y por supuesto, el comentario mesurado con el análisis profundo, a cargo de la Jocelyn Fernández, que está por ahí también, otra de las grandes candidatas a ser la comunicadora. 2021 para estos premios contra golpe. Y, Grace, yo lo voy a mirar esto y yo lo voy a anunciar, porque acá hay ropa tendida. Es verdad. ¿Cierto? Hay una candidata involucrada. Transparentar que es un momento incómodo. Así que voy a dejar a Rodrigo haciendo esto, me voy a hacer a un lado. Bueno, me imagino que ustedes, Paulín y Lucho, van a entregar el premio, por supuesto. Invitarme a Paulín. Sí, Paulín, adelante. Es muy lindo el premio. Muchas lo merecen, pero solo una lo va a ganar. Y la mejor comunicadora 2021 en estos premios contra golpe es... Grace Lascano de ESPN. ¡Aplausos para Grace! Oye, muchas gracias. Sí, un momento especial, considerando que estoy animando esta ceremonia. Algunas palabras, por favor, Grace. No me faltaba, había hablado toda la ceremonia. Pero... Ah, espera, la foto. Bueno, muchas gracias por este premio, por esta distinción. ¿Yo te lo firmo mejor? Es bastante pesadito, por lo tanto hay que colocarlo en un lugar especial. Es verdad. Me voy a tomar la palabra para agradecerle y también mencionar a mis colegas que cubren el fútbol de mujeres. Lo mencionábamos antes de estas cuatro locas y un poco más que idearon contragolpe en esa época de Mundial. Mientras algunas estaban concentradas, nosotras estábamos también concentradas en nuestro trabajo. Pero echando para adelante la máquina dentro de los medios de comunicación tradicionales. Muchas lo hacen en los medios de comunicación independientes, especializados del fútbol de mujeres. Pero es importante la visibilidad en los medios de comunicación, que la gente ve en la tele, que la gente lee, porque vemos cómo la visibilización aporta a empujar un poco más a la profesionalización, precisamente de la actividad. Cuando las hinchas ven a sus jugadoras, se enamoran, se enamoran de lo que hacen, se enamoran de la entrega que tienen, de la pasión que le ponen. Y la gente las empieza a pedir y los clubes se hacen responsables porque quieren que sus jugadoras se vean cada vez mejor. Y eso también dentro de la visibilización, que es tan importante, muchas colegas aportan desde las comunicaciones, desde los relatos, desde ir a la cancha, llegar como sea, y de empujar también dentro de los medios para que informen, aunque sea cinco minutos, porque una vez se tiene que pedir permiso para hablar de fútbol femenino. Entonces, cinco minutos, diez minutos, lo importante es sumar. Es sumar esos minutos, así que este evento es muy importante y este premio, de verdad que lo tomo en consideración con todas las que hacemos este trabajo. Menciono también a mi compañera de Históricas, Javiera Kurt, que viajó con Fernanda, con su guagua, con mi bebé Fernanda, y hasta en Iquique, precisamente, mostrando Históricas, que fue nuestro proyecto documental, también para que la gente las conozca, las reconozca, y todo el mundo sepa de que aquí en Chile se juegan fútbol y que las mujeres lo hacen muy bien. Así que eso. Muchas gracias, aquí termina todo. No, mentira. Aplausos para Grace, que de verdad tiene un compromiso genuino, honesto, con el fútbol femenino y con el desarrollo de la actividad. Y aparte, es una gran comunicadora y una tremenda periodista. Por eso, le va tan bien como le va. Así que, otro aplauso para la Grace. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con el derrotero de esta premiación cuando ya cae la noche. Gracias.